Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want you to know that, and tonight let's enjoy life, Pitbull, Nia, Neo, that's right. I want all of you tonight, give me everything tonight, Leina Suárez, de San Ica. Hola Bolivia, soy Diana Azcarrún, gané Peace World, estoy muy contenta representada a mi querido Bolivia en el exterior. Soy María René Rivero Suárez, tengo 19 años y de Santa Cruz. Leina Suárez Saldana, gané Miss Bolivia Mundo 2016. ¡Leina Suárez, de San Ica! Y las más bellas de Bolivia tienen que presentarse ante el Soberano, Leina Suárez, es Miss Bolivia Mundo, llegó de Tarija. Leina, contale, el Soberano, ¿cómo te sentís con este título? Bueno, muy buenas noches, muy encantada de estar esta noche invitada a CPAT, y bueno, pues muy feliz, fue una experiencia inolvidable, no pensé que me lo llegaría a ganar y bueno, sigo sorprendida hasta ahora. La verdad es que es un título muy importante, es una responsabilidad igual muy grande, ya que llevas el nombre de Bolivia afuera del país, así que bueno, ahora a prepararnos de la mejor manera, con preparación intensiva para poder llevar a Bolivia en diciembre a Washington, así que muy feliz. Bueno, Leida, ¿qué crees que te hizo ganar el concurso? Bueno, yo soy artista, soy bailarina, y a veces los bailarines tenemos cierto desenvolvimiento en el escenario, que a veces ayuda bastante con el tema de manejo de cámara, manejo de actitud. Entonces, para mí estar en un escenario realmente es un momento feliz, es un momento de gozo. En el micro, bueno, de camino al evento, estábamos todas un poco nerviosas, pero en vez de sentir esa tensión, yo decía, hay que disfrutarlo, hay que salir, derrochar belleza, derrochar alegría, darlo todo, dejarlo todo en el escenario, y bueno, dejarlo también en las manos de Dios, para que así uno pueda disfrutar las cosas que hace, porque si no, no tienen sentido. Muy bien. Diana Azcarnuz, Miss World Peace. Diana, bienvenida, no mentiras. Muchas gracias, estoy muy contenta y agradecida a todas las personas que asistieron a La Manzana 1 y los que nos vieron, y a ustedes por invitarnos a estar acá. Agradecida a Eleganza, perdón, a Rosa Omar por haberme elegido Mejor Elegancia en el concurso. Elena, contame a la gente, ¿quién sos, por favor, el soberano de todo el país para que te conozcan? Diana Azcarnuz, es una chica recién egresada de la carrera Administración de Empresa, que le encanta el mundo de la moda y el modelaje. Hace aproximadamente 10 años que estoy introducida en este mundo, estoy muy contenta de haber ganado este título, que es Miss World Peace, y representar a mi querida Bolivia en el extranjero. Mariana Rivero es Miss Globe Charity Queen. Son María René Rivero, María René, contale a la gente, por favor, de tu concurso al que vas a ir. Muy buenas noches, Bolivia, buenas noches, Jimena. Así es, Miss Globe Charity Queen se va a realizar en Taiwán, realmente orgullosa de representar a mi linda Bolivia. Bueno, María René, ¿cuántos años tenés? ¿Qué hacés? Tengo 19 años, estudio la carrera de Comunicación Social en la NUR, tercer semestre. Hago también teatro, estoy por estudiar ya lo que es inglés, portugués y un poco de chino o mandarín para poder ir adaptándome ya a lo básico, por lo menos, para ver en el concurso. ¿Qué crees que te hizo estar entre las ganadoras? Yo creo que el carisma, la humildad, la fuerza que di, todo lo que mostré en Pasarela, y bueno, sobre todo, hablar muy bien ante el jurado sobre mi proyecto. ¡Qué maravilla! Miren, por favor, a las tres chicas, las cámaras las va a mostrar, a las tres, son las ganadoras del concurso Miss Bolivia Mundo 2016. Hacen una nueva pasarela para que Bolivia las pueda ver a las tres más lindas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice el soberano que ve a las más bellas de Bolivia en la pasarela de No Mentirás? Para nosotros se viene la corona. Grande Leida, te queremos desde Tarija, escribe. Desde Santa Cruz, las dos bellas de Bolivia, sigan adelante, chicas. Desde Montero, están muy bonitas. Desde Santa Cruz, totalmente bellas. Y se nota por las radios que son súper buenas también. Mujeres muy bondadosas y humildes. Ellas estuvieron en fama, poder y ganas radioactiva varias veces antes de ser las ganadoras y hoy fueron a mostrar sus títulos. Hermosa, sin duda, la mejor elección. Hermosas mujeres, felicidades por el título. Desde Sucre, las felicito a seguir adelante. Hagan un buen papel representando a Bolivia. Son los mensajes del soberano para las más bellas que están aquí. Gracias, chicas, por haber venido y gracias a Promociones Gloria, como siempre, por enviarnos a las reinas de belleza.